¿Qué has comido? ¿Ah? ¿Pollos? ¿Garne? ¿Primones? ¿Macarrones? ¿O sea que no has comido? Si no comes te vas a desmayar Este está relajado con el cigarro ¿El cigarro lo relaja, Bai? El cigarro es porque Toda la gente Está demasiado preocupada Si no hay comida Preocupada Todos andamos estresados Por todas las cosas Si hay un Balanzo Ya necesito Necesita relajarse un rato Yo si no hay nada Necesito bailar Necesito la música Pero no puedes poner música ahorita Yo no tengo Tener tiempo Con esos juguetes Con esos juguetes ¿Con la bocina? Con azules No quiero tener problemas Creo que es el tiempo De los Chicago Bulls Andan con el Chicago Bulls Y hay una de otras señoras Con la Chicago Bulls Todos andan allí en el parque Encontré como tres anda con la camisa de chicago por donde la eneveaba chicago bullet de la neve sí de la neveaba ella no te usted no jugó así va en llegar usted tiene una buena estatura demasiado no necesitas ropa yo necesito pinturas yo necesito yo quiero regalar no puedo regalar porque pinturas costa dinero camisas costa dinero pero yo digo para para ti para ti personalmente no quiere pintura no quiere usted adelanta andas anda ropa anda ropa si le gusta andar porque anda probando la mochila ahí anda todo el equipo ya listo anda preparado ahí va anda preparado y tú no quieres ir al puesto de la libertad ahí tú puedes poner la bocina y bailar ya ha ido yo estaba allí es fácil en la playa en la playa todo si hay en la ciudad vende cosas todo venden la comida venden la fruta venden las venden todo venden todo venden todo venden todo venden todo llenas llenas de ropa llenas 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 hay kilógramos y cientos de kilógramos de comida y en la pona llena 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 Pero cuando vistes a la gente, no hay nada, pero todo lleno, todo lleno. Entonces ahorita se va a rebuscar a hacer coloreo de algo. Ya no sé, si me siento así, si no, no. Pinta caritas. Pinta algo en la carita de la persona y te pagan. Por cualquier razón, a nadie me paga. Yo te pago una cora si me haces un corazoncito. Por una cora. Por una cora. Págame miles. Miles. No, miles no tengo, solo una cora. Págame miles y yo voy a hacer tus miles, esos miles, por más miles y más miles. Ahí le vas al corazón. Y eso seca rápido. ¿Una cora? Una cora. Una cora. Una cora. Y mira, ni un minuto, ni un segundo. Una cora dijo el americano, rápido. Vaya tú di, pinta caritas a una cora. Y le pinta a todos. Ahí está, el dibujo ya. Ya empieza, va a tener su, ¿cómo se llama? Su emprendimiento. El americano tiene su emprendimiento. Vénganse todos a que les haga pinta carita. Así es. A una cora va a americano. A una cora. Una cora. A una cora lo va a dar a Sol. Ajá. Bueno, ahí dejamos este video, mi gente. Aquí estamos con el americano. Con Sol. Ese es su nombre, Solva. Sol. Ajá. Ajá. Así es que aquí está, ve. Una cora. Vénganse, vénganse, que les pinte la carita. Así es. Bueno, dejamos este video para todos ustedes, mi gente. Una cora. Misiones para todos. Adiós. Conte, sí, sí.